Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Elden Ring, estamos con Mortina y hoy os voy a enseñar un montón de cositas porque he estado explorando un poquitín por mí mismo para luego grabaros cosillas, obviamente, y me he estado viendo toda la parte norte de Necrolimbo, por aquí, de hecho mirad, me he marcado aquí unas plantitas, tengo aquí una muerte mía, que he muerto por una tormenta, ahora contaré, y me he marcado aquí unas florecitas para enseñaroslo, toda esta parte que parece una colina que está llena de gigantes que creo que podríamos matar, y también pues comentaros un poco que estamos ante un juego que no es solamente matar y avanzar, sino que es también explorar mucho, y joder, estoy explorando y estoy flipando con las de mierdas que podemos encontrar y hacer en este juego, me parece una cosa increíble, mirad lo que he encontrado, yéndome por aquí arriba, lo he marcado con una florecita, vale, voy a coger mis almas por cierto que están aquí, que me ha pegado una hostia, una tormenta que había ahí, ha venido un tío a caballo y me ha pegado una leche y me ha matado, ese tío de allí ese, 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 que viene por allí, voy a vengarme de hecho, voy a vengarme, hijo de puta baja del caballo, pinche puto, ostia como pegan los tíos estos, parece que no, pero pegan mucho baja del caballo, desgraciado van aquí coño tío, vaya salto pegado vas a venir o que vamos a robar la tuya, el caballo boom en el pesito la próxima vez te vuelves a aprovechar de mi hijo de perra el caballo por cierto lo puedes lotear, a veces te da carne bueno, el caso es, esta tormenta que cae encima tuya, vale suelta estas flores, un campo de flores amarillas, que se llaman flores fulgurantes veis, tened cuidado, no os de el rayo vale, pero podéis pasar y coger todas estas flores uy, se te doy y yo creo que estas flores seguramente te valgan para luego hacer algo de creación cuidado, me da uy así que las voy a coger todas y me lo he apuntado en el uy, madre me ha caído de milagro eso creo que van saliendo según van cayendo las tormentas porque acaban de salir más bueno, he probado una cosa si vas a la hoguera y tocas la hoguera vuelven a salir vale que lo sepáis así que bueno es una zona buena para farmear este tipo de flores la he marcado y ya está luego hay aquí un salto y está lleno de gigantes estos gigantes dan bastantes almas así que yo creo que es buena idea matarlos y vamos ahora obviamente cuidado que desfía uno de vida y estos bichos pegan como esto lo guay es intentar de alguna manera stunearlos pegándoles hostias vale si les pegas en la cabeza les stuneas más que si les pegas en la pierna pero cuando les stuneas ahí está se caen pasa que creo que no voy a poder porque hay una puta montaña y se les pone la cara amarilla ¿la veis? o naranja pues ahí es su punto débil le puedes dar un buen peco hola cuidado porque ahora con poca vida coge la espada ahí está si te pones debajo no te suele darle la espada y si le das le da el caballo pues mil almas tío cada gigante y mirad todos los que hay es un buen sitio donde podríamos sacar dinerito del rico rico almas runas que al fin y al cabo ahora nos vienen muy bien yo creo aquí hay otro vamos a cazar un poco para la cena plumitas no te caigas por favor luego también fijaros que hay como una especie de de item gente que lo quiero probar porque este juego es mucho de jugar con items tío y yo soy una persona que apenas juega con items siempre me lo guardo todo pero hay como unas cosas que se llaman patas de esto las patas de 4 dedos que nos acaban de dar que se usan para crear objetos pero hay otras patas que son doradas que se usan cuando quieres farmear almas como por ejemplo ahora que vamos a matar los gigantes pues te dan un montón de almas más al parecer te dan como más runas así que ojo con eso porque es bastante interesante también bueno mirad si venís por aquí vamos a poder matar también este gigante y luego matamos a los demás aquí también hay cosas vale estos bichos en este lago que no sé muy bien que habrá aquí si queréis lo podemos matar también pero bueno insisto es un juego para explorar se nota una barbaridad todas las cosas que se pueden hacer todo lo que se puede explorar me parece una puta maravilla gente y que no solamente un juego de matar bichos ¿me entendéis? y eso me está gustando mucho un mosquito de mierda aquí está coño vale las tortugas que dan cuello de carne de tortuga que valdrá para algo también cabeza de la libélula si matamos al mosquito y mirad lo que tenemos aquí otro amiguito no sé si le podemos pegar un golpe por la espalda o sea por la espalda ni de coña pero preparar un golpe fuerte si no me pisa claro es mucho más cómodo con caballo esto hola para ti mi cola me quedo en un salto con toda la puta cabeza vaya pinchito que sepáis que si bajáis y subís al caballo tenéis5 frame mira ¿me va a dar? no me ha dado ¡jajajajaja! yo topro en plan bueno lo voy a enseñar chicos os voy a enseñar cómo tengo un e-frame insustión no pero sí que hay sí que hay lo que pasa es que justo ahí no me ha salido sí que hay os lo prometo O sea, si bajáis y subís el caballo Hay un E-Frame Vale, el Necrolimbo Vamos a bajar de nuevo por aquí No sé si ha dejado algo el gigante Vaya hostia, me ha dado Eh... Venga Ha dicho Toma E-Frame, hijo de puta Vamos a matar otro Son como tres Y aparte de eso os voy a enseñar Donde hay un boss Vale, dos bosses Minibosses Que es lo guapo Y lo que a mí me está gustando A mí de la exploración del ring Es que hay minibosses por todos sitios Hay gente 80 minibosses Le di en la cara Vamos a pegarle más Si le damos en la cara Se queda como un trato ciego Y aparte le entra más el Stagger Antes, ¿veis? Como ahora Quietecito Pong Es rápido Ahora voy a ir pisando, hijo de puta ¿Cuántas almas me ha dado? Por cierto, no me estoy contando mil, ¿no? Da mil, creo Vale, hay otro más ahí Y otro más ahí Vamos a matarlos todos Y así investigamos por aquí En esta colina ¿Qué cojones hay? Parece que hay un objeto allí Pues eso Hoy os voy a enseñar esto Los minibosses también Cuidado Uf, uf Coño, me ha dado Y casi me la lía Los minibosses que salen Eh, no sé por qué Me está calentando De esta manera este bicho Ha decidido Romperme la madre Uf, yo es que también Ponerme delante Voy a tirar esto Voy a tener un poquito de regen ¿Puede usted tirarse Al puto suelo? Por favor, ¿puede usted caerse? Pues nada No salen los cojones Al pau Uy Me ha rozado la cabeza Vale Mil Es que está muy bien, eh Si los matamos a todos Nos vamos a sacar un pastizal De puta madre Y seguramente Estos bichos Como todo en Dark Souls Tenga un drop De algo ¿Me entendéis? Mira, aquí hay otro Bicho de esos Y en el otro lado Había otro lago Y aquí hay una señora Con algo Vamos a ver qué es Pues vamos a matar Hoy un par de minibosses También, eh Leer mensaje Busca gigante Ya, bueno ¡Oh! ¡Agorantendo! Gente Esto no lo había Entendido yo así Estas ¡Ah! Esto está roto Y solo lo puede romper Un tío con mucha fuerza O sea Un gigante Pues mira Yo no lo había entendido así Yo había visto esas figuras Y decía ¿Qué coño son, tío? Pues ya sabemos Vente para acá Chavalote Hostia Qué bueno, chicos Aquí, por favor Pégale una hostia esto No, lo pisa No Pégale Vale, igual tiene que pegarle Ah, ya lo ha roto, ¿no? Sí Bueno Chavales Otra cosa más Que acabo de descubrir En el del ring Y vosotros también Obviamente Si lo descubro yo Lo descubrí vosotros Que yo comparto Siempre mi sabiduría Ya lo sabéis Dios, no se cae El puto pesado de mierda Este ¿Tú quieres caer, coño? Pesado de los cojones Que te caigas Pesado No le sale la pelota Y ahí viene otro petazo Vaya Me he quedado corto Me he quedado corto Puto Coña Bueno, ¿y esto qué es? Una piedra de forja Coño Por cinco Y una del dos De locos, ¿eh? Romper eso Pues sé dónde hay otra No la vía yo Entendía así Hola, buenas tardes ¿Qué tal, caballero? ¿Ya me vas a pisar? ¿Ya acabamos de empezar a conocernos? La violencia Pegado en un huevo, tío También es que yo tengo Muy poca vida ahora Lo menos que voy a tener Teniendo en cuenta Como lo estoy buildando No nos vamos a hacer Un guerrero muy Muy tocho, la verdad Que ni siquiera va a ser guerrero Va a ser un Clérigo De la fe Cristiana No Cristiana no Pero de la fe Del dios del rayo Ya te digo yo que sí Toma, bubo Ah Que sí Pegado un poco de la espada Muy bien Otro menos ¿Y qué tenemos por aquí? Un hígado de bestia Joder, es que Fijaros, ¿eh? O sea No tienes por qué ir a un sitio En plan Voy a matar un boss No hace falta Ni lo más mínimo Puedes decir Voy a investigar el mundo Y te sacas un montón de mierdas, tío Es increíble esto Bueno, pues venga Voy a enseñaros bosses Hay dos o tres bosses Mini bosses Que yo ya he matado Que los encontré Con mi Mi stream, básicamente Y creo que os renta mucho Conocer esto Porque al fin y al cabo Son bosses bastante Guapos Y dan cosas Obviamente Son bosses Hostia, me he puesto el escudo Estoy pegando con el escudo Sin darme cuenta Mira, mira, mira Los cabros Que no vienen Que hombre Venga A chuparla de aquí Un momento, gente Perdóname Vale, el campamento Este campamento Lo hice Esto es de las cosas Que he explorado Y dónde está el boss, tío Yo pensaba que el boss Estaba aquí Pero igual no está aquí Efe Igual está en otro sitio Voy a seguir buscando Vale, aquí hay una estatua Que esta no la he visto Hasta ahora Ya sabes que esta estatua Nos dicen Dónde hay sitios Lugares Etcétera Vean Por allí Todo recto Ok Habrá que bajar Me imagino Opa Voy a ir por aquí A ver qué encontramos Señores Esto tiene que ser Por lo de siempre Una dungeon Uy, un cementerio de gigantes Alguno se levantará Ya veréis Aquel Lo estáis viendo Tiene toda la pinta Hola Los gigantes Estos no los tengo muy claro Porque están en mitad de vida Edateurs Los Ambos Niño Niño Quien Pol Anna Ou Niño Niños Las самых Opa tempted Niño Nure input Nure Niño Te Opa olis Si Las partes iander A ver si se levanta Esto también da mil, eh De lujo Vale, lo que no he encontrado Es la cueva Talismán de caballería Uh, ahora lo vemos Igual es para pegar más desde el caballo Puedes matarlo sin caballo A estos bichos, eh Pero yo te digo que con caballo, bueno Sobre todo esquivas más cómodo, yo diría Vale, a ver, talismán de caballería Mejora los ataques a caballo, vale Pues obviamente, no lo voy a poner Mejor, gente Mejor esos, tíos, a caballo metemos Bueno, por aquí hay bichos Voy a ver si encontramos algo más Es que raro que haya bichos aquí, ¿no? Y bastante Oye, que iré a la cueva, gente Creo que hemos ido a la cueva todavía A la isla de los bichos estos Creo que os dije que iba a ir Pues habría que ir, eh Renta bastante No se notan demasiado Madre mía, que lo que ha faltado Que nunca me acuerdo que me rompen el caballo Eh, ¿por qué no ruedo bien? ¿Me he puesto algo? ¿Dónde? Ah, el talismán este pesa un poco Qué movida No sabía que los talismanes pesasen Como son como anillos Vale, vamos Pues me falta una cosita, eh Pues me falta una cosita Sí, sí Eh, que no os he enseñado, macho Yo pensaba que sí Pues le había enseñado Pero no, me acabo de acordar Digo, coño, si yo esto no lo enseño Vale, a ver si encuentro eso Gente, dame un segundo Tiene que abrir una puerta en algún sitio ¿Vale? Porque la estatua lo diría aquí Si no, va a ser abajo Por aquí no veo puerta Aquí está, joder Me la he pasado de largo Vale, vamos a quitarnos el talismán de caballería Porque nos da peso Y queremos rodar bien De locos ¿Habéis visto? Hemos sacado 8000 almas prácticamente en un momento Matando a los gigantes esos Y os digo Hoy vamos a ir a por algunos minibosses Que os van a molar Están guapos Están muy bien Eh Los he ido encontrando Con mi otra cuenta Y de verdad que Siempre tengo mi otra cuenta Es mi otro personaje Pero bueno, no sé por qué digo mi otra cuenta Vale, subir de nivel Vamos a meter a fe todo Solo un punto ¿Y cuánto Podíamos equipar algo de fe? Que nunca O sea, no me acuerdo Era esto, ¿no? 30 de fe Sí, teníamos que hacer el rus Por cierto, encontré esto Lanza de justas En un sitio Que, bueno Una lanza para justas No está mal El espadón El espadón del juramento La daga esta Nada Todo lo demás Está más o menos bien Vamos Pues lo de siempre Aquí habrá un mecanismo Que hay que abrir ¿Vale? Vale ¿Estos esqueletos van a morir? No Hay que romperlos en el suelo ¿Vale? ¿Vale? Te he quitado el arco ¿Cómo te lo pones esta vez? La he visto Me he llevado el arco con los pies Y se lo cura con él Puto Asquenoso Hostia Que hay otra ahí Dijo Que cojones Estoy escuchando Bueno, pues ya lo sé En la convalaria sepulcral Esa que estamos cogiendo Me di cuenta el otro día ¿Qué es esto? Fijaros No es una Una flor Sino que es Una piedra para mejorar Fortalece las cenizas Ojo con esto Que se pueden fortalecer las cenizas Yo no tenía ni pa' jolera idea Y salen aquí En estos lugares Bueno, no se ha visto ese Ahora sí Vaya navajazo Toma que me voy a hacer El navajazo Vaya navajazo Vaya navajazo Viene el otro Hay uno izquierda y derecha Nunca caigáis En las trampas de Miyazaki Nunca Jamás Eso es lo que podéis hacer Vale, aquí arriba También podríamos correr por aquí Si veo que no vienen Paso No le viene Viene el que rueda Como siempre El ruedas Ramón el ruedas Cuidadito Porque el arquero se ha caído Y ahora está abajo Fíjate que no están saliendo los pichos estos Estaban ahí puestos los cabrones Que están los dos esqueletos ahí Listos y preparados Se van a levantar ahora No se levantan Tío Vaya Miyazaki me has decepcionado Tío ¿Quieres estarte quieto? Pesado Miyazaki Me has decepcionado Huevón ¿Por qué hay tanta sangre aquí, tío? ¿Cómo muere la gente aquí? Esto es una puta mierda Rosa sanguinaria Ahí vienen Ya decía yo Digo, qué raro Vienen aquí para cogerte por la espalda Quizás sea para cuando Vienes aquí corriendo Pensando que lo puedes hacer todo rápido Mira, vienen hasta aquí Vaya masacre, ¿no? Vienen a hacer aquí Normal que haya tanta sangre, claro Aquí caen los novatines Los que no conocen a Miyazaki como yo Pero claro, yo conozco a Miyazaki Sé que hay un esqueleto detrás No hay un trastorno a otro Te conozco I know you Motherfucker Vale, cuidado aquí El suelo hay que mirarlo Por si hay trampa Imagino que este será el acceso a la planta de arriba Bueno, vamos a ver Vamos a tirarlos Uchigatana, chicos Hostia puta Esto es importante, eh Uy, va, esto la cabeza, tú Esto es importantísimo Os lo marco Os lo marco Vale Aquí dentro, catacumbas de la muerte Vais a poder encontrar Una Uchigatana Os enseño el mapa, para quien quiera venir a por ella Quienes No empecéis samurai No tenéis La Uchigatana, vale Que es con el arma que se empieza Obviamente Os interesa mucho Tener una Uchigatana Si vais a ir a destreza O con armas de hemorragia Pues destreza y hemorragia Las dos cosas La Uchigatana es tremendamente buena Gente, aquí la tenéis Os la enseño Yo no puedo usarlas Porque necesitaré destreza, ¿no? Sí Una katana Con hoja curva larga De una sola cara Un arma rúnica Rúnica Un arma única Que empuñan los samuráis De los territorios cañaveral La hoja con su diseño ondulado Presume de una precisión extraordinaria Y sus ataques de tajo Provocan hemorragias Y la habilidad es desenvainada Está guay porque Mete la espada así Y saca un tajo enorme Muy buena Muy, muy buena Bueno, ¿y quién será el boss? Al final que nos pusimos Lo del vial de médica milagrosa Nos pusimos lo de que se nos regeneraba el este Y nos curaba poco a poco, ¿no? Ah, no ¿No puse eso? Ah, pensaba yo que sí Vale, a ver ¿Quién va a ser el flamenco? Vamos a sacar a los perros No, los perros no Quería enseñaros una mecánica Y bueno, ya sabéis que para estas cosas Iba a usar los perros Pues os lo dije Y dijiste que os parecía bien En los vídeos Pero no quería usar los perros Quería usar otro Está ti quieto, tío No te muevas Va, es que estos bosses Son muy pochos, tío No deberíamos sacar invitaciones Son demasiado fáciles de matar Son muy poca cosa Igual es Tampoco quiero usarlo En los bosses grandes Pero claro, es que en estos es Ya veis que Ya está muerto Ya no tiene vida, ya casi El pobre tío Daga carmesí de asesino Bueno, pues si queréis una daguita Aquí tenéis una Ahora la vemos A ver cómo es Y raíz mortuaria Joder, esta zona es la polla Porque vais a tener dos katanas O sea, dos armas Una katana y una daga Si queréis venir aquí Ya sabéis Dónde he estado Lo he marcado Vámonos, pues Bastante facilito A ver, estos sitios no son muy difíciles Los bosses aquí normalmente No te van a matar O no deberían Así que bueno Yo quería probar mecánicas Os lo dije De esto Pero me he puesto El que no era Porque hemos probado esto ya Y la medusa, ¿no? No sé si hemos probado la medusa No me acuerdo Creo que sí Esto es lo que me tenía que haber puesto Para enseñaroslo Pues un sitio menos Vámonos Que quiero ir a Quiero enseñaros el lugar ese Que os dije Vamos Pues una cosita menos Quiero enseñaros un boss Lave de presa Que hay por aquí ¡Hostias! ¡Hostias! Este es el del trailer, ¿no? Yo no lo he encontrado todavía Por fin lo encuentro Oh, la primera vez que lo encuentro Gente No lo había encontrado todavía Esto lo vi en un trailer Es un amigo, creo Vale Lo vi en En una de las De los trailers que enseñaron De cómo jugar al del ring Una preview Y salía este tío Le tenía que meter un golpe Por la espalda Para sacarlo de ahí Vale Vale Hay que ponerse detrás Con la espada a dos manos Y cargar un golpe fuerte ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Bitch! ¡Hola! No veas Vale agujero, ¿no? ¡Ay! ¡Thank you! ¡And! ¡As a token Of my appreciation I'd like you to have this Carne de felsa Nice Y es un botijo Está dentro ¿Un festival de combate? ¿Un festival de combate? Podríamos ir Hacia el este Hacia el este, gente Estamos ahora mismo En el sur Esto es el norte El este lo tenemos allí Y el oeste por allí Hacia el este Imagino que habla de esto La arena roja Seguramente sea esta Vale, guay Pues ya tenemos algo de información Seguramente sea una misión De estas que tienes que seguir Y poco a poco Lo irás viendo al tío más Eh... Vale Vamos a matar a este bicho Que hay aquí Ocho A ver si hay algo Tiene algo El fuego es lo que más daño Le hace a estos bicho ¿Tiene algo Vale, la puta mierda del mosquito, loco Puedes estar quieto, por favor Pesaos son los mosquitos, tío ¿Cuánto me ha dado este, por cierto? Esto se da lo del pulpo Gente He cogido algo y no me sale lo que he cogido Eso no sé si es un bug Pero creo que me da la... Una comida, que es pulpo O algo así Puedes bajar, por favor Vamos a estar así todo el día Y este te da la cabeza de libera Se me ha bugado el juego, no veo lo que me dan O sea, he matado a este bicho aquí para que no me dé nada Guay, ¿no? Bueno, espera, ¿hay algo ahí? Una cabeza rota Vámonos, señores Una cosita menos, hay una tortuga, pero yo tengo muchas tortugas Vámonos Además, hay sitio donde podemos sacar tortugas Hostia, que estos bichos salen de nuevo Los gigantes estos, joder Pues aquí tenéis un farmeo de almas Yo nunca farmeo almas en ningún Dark Souls Os lo aviso, ¿vale? O sea, nunca lo he hecho porque no me interesa Pero si queréis farmear, ahí lo tenéis Es que farmear me parece un poco feo Es como hacer el juego más fácil Que lo entiendo, ¿eh? A la gente que lo hace, pero... Es como el truco ese que ha salido de... De poder matar un dragón y te dan 100.000 almas sin que te toque Me parece una puta mierda eso Y quien lo hace también me parece una puta mierda Lo siento mucho, pero es mi opinión Porque al fin y al cabo estás rompiendo el juego A tu favor Y no estás jugando el juego como está hecho Si ponen un puto dragón es para que lo mates No para que hagas trampas Putos murciélagos de mierda Dejadme en paz Chicos, pues vamos a ir a matar al coset Dije, va, vamos Hay que ir por aquí Hay... Un miniboss Yo le llamo minibosses No sé si realmente habrá otro tipo de bosses O sea, no sé si realmente habrá... Serán bosses como tal Pero a mí me parecen minibosses Porque son más fáciles Es como los bosses que hay debajo de las catapumpas Los que acabamos de matar Para mí son minibosses O sea, no son bosses, bosses como tal Bueno, aquí En este lugar Vamos a descansar Vamos a subirnos a algún punto a fe Pues empezamos ya A coger cositas Y de noche Atentos, eh De noche, gente Os venís a este puente Este puente de aquí En el Necrolimbo Y vais a ver un boss Que se llama Caballería Nocturna Por eso es de noche Solo podéis matarlo de noche ¿Vale? Así que vamos a por él Os aconsejo que limpiéis el camino Ahí está, en ese puente Pesao con la puta antocha Vete a tomar por culo Métetela por el jet, anda Os aconsejo que limpiéis el camino Más que nada Porque no os revienten aquí El puto combate Te quieres morir Pesao Y aquí lo tenéis Boss Caballería Nocturna Esos soldados de ahí Me gustaría matarlos La verdad Porque como se metan en el jaleo este O bueno Puedo meterme yo aquí en el bosque Hostia Acabo de ver un Un Esto ahí Vale Venga A por él Es durete Puedes matarle a él o a su caballo Si matas a su caballo Se cae Y le puedes matar Le puedes pegar una buena hostia A él En el suelo Es como spunearle Pero Vuelve a sacarlo luego Al cabo un rato Cuidado con ese ataque Pega bastante Es bastante peligroso Yo os aconsejo Que le persigáis Y os alarguéis Cuando levanta eso Os alargáis un poquitín Cuidado ahí Cuidado con el cambio ese Vale Vámonos Si se hace de día El tío se irá Tenerlo en cuenta El caballo le tengo casi muerto Te voy a toxicar aquí todo lo que pueda Cuidado Cuidado GG Enemigo abatido Putito 2400 almas Poca cosa Pero nos da una ceniza de guerra Y a ver que es esto Piedra de forja Vale Cojonudo chicos Vale Otra cosa Que os va a molar Aquello de allí Aunque lo haré en el siguiente vídeo No lo voy a hacer en este No quiero calentar con mis cosas Hemos matado un boss Hemos matado otro boss más Y quería enseñaros Otro boss más Pero no lo he encontrado Voy a ver si lo encuentro Voy a intentar encontrarlo Aquí abajo había algo No me acuerdo Voy a matar a toda la peña que hay aquí Para dejar esto bien limpio Yo normalmente antes de enfrentar a este boss Me cuido a dos De hostias con esto Para que no me molesten Pero bueno No me han molestado Para que me he ido al puente Vale No han soltado nada Es bueno matar en caballo a ese tío Y si nos ponemos el amuleto del caballo Hubiese sido mejor Que me acabo de acordar Aquí hay otro boss Aquí en este pantano Iremos a matarlo mañana Si queréis Vale En el capítulo de mañana Y voy a intentar encontrar El otro boss Tío Es que Os lo quería enseñar hoy O sea Hoy tenía dos mini bosses pensados Pero no lo he encontrado He pasado por aquí Y no lo he encontrado Voy a volver A ver si va a ser de noche Y si no Bueno pues Matamos este Y el de la catacumba Y ya en el siguiente vídeo Os enseño el otro El siguiente vídeo Os va a molar mucho Porque vamos a ir a matar Un puto dragón Y los dragones Están bien pendejos Ahí está Aves de muerte Lo malo es Los putos murciélagos De los cojones Gitanos ¡Eh! ¡Las cabras! Me cago en vuestra puta madre Pero quita eso Hombre Tengo el auto apuntado En la puta En el puto murciélagos Que se te ha dicho Igual tengo que ir a matar Los murciélagos primero No Ahí me he metido una buena hostia A por él Pendejillo Let's go Cojones Ya he matado uno Madre mía Ahí va Vaya hostia Este lo mismo Si podéis darle la cabeza Mejor Además Tiene muy baja La cabeza Este lo que es muy duro Es muy duro Muy duro Muy pesado Es lento Le podéis esquivar bastante bien Si veis un caballo mejor Pero es muy duro Hombre Si a donde te da algo Los mata él De puta madre Tengo poca vida Para ir A por él Me estoy dando cuenta ahora Ah que no ha entrado Cojones ¿Habéis visto eso? He saltado Y no le ha entrado Al golpe Qué pena tener tan poca vida Es que tengo que no salvar el frasco Lo tengo muy poco mejorado Estoy muy fallido Con el tema frasco Me gustaría que me dejases en par Muchas gracias Corre, corre, corre Porque tenemos poca vida No Va a estar la cosa turbia Vamos a matarlo Ah, nervioso Lleno, güey No más Me arriesgué Güey, no más Bueno, vamos a matarlo ahora He venido con poca vida Tío De todas maneras Tengo yo Frascos Gente Este es el otro boss Tengo yo frasco Este es mucho peor que el caballo Voy a ver si tengo frasquitos Y por cierto Esto no lo voy a usar Espera Por cierto Tengo el telescopio No lo hemos usado Aumenta el ataque Temporalmente Pum Nos lo chetamos Vamos Vamos a comer ya, ¿no? Cositas Para pegar un poco más Porque ahora mismo Voy Flojete Como podéis ver Voy flojete De daño Y de todo Nos falta Pillar un buen arma Es que damos la primera Y no está ni mejorada Y tampoco quiero gastarme piedras En mejorarla, tío Voy a ir con esto Hasta que mate Al primer boss Boss, yo creo Aunque tardemos un poquito más En matarlo O nos cueste un poco más A ver, lo primero que hay que hacer Es limpiar las putas cabras Que me cago en su puta madre Vale, chuparla Cojones Oye, me han dado mucha carne De puta madre Eh, ¿cuánto dura lo de la comida? Que poco, ¿no? Yo pensaba que iba a durar muchísimo Dura poquísimo Espérate Este solo sale de noche Este bicho No sale ¿Dónde está? Oh, gente He gastado una comida Para nada ¿Y este bicho Solo va a salir de noche ¿O qué? No, hombre No Pues nada Bajar Necesita Mierda Que rabia, tío Porque he gastado una comida Que no quería gastar Pero bueno Lo que es Vamos a ponernos en la hoguera Hasta de noche Y yo subo algún punto De lo que sea Hostia, pues la comida Que poco dura, tío Tiene que ser buenísima, ¿no? Te imagino Porque para durar tan poco A ver Voy a quitar los gitanillos Voy a echar un vistazo A lo que he puesto En la mezcla Porque deberíamos haber puesto Algo mejor F22 Tuve fe Viales Añadir recarga Usar semilla No tienes Pensaba yo que tenía alguna Mejorar Usar lágrima sagrada Tampoco tienes Tampoco tienes Y por qué tengo yo Tantas Tampoco Viales Debería tener más Deberíamos de buscar más Vale Mezclar médica Mezcla milagrosa Que restaura la mitad De los PS Vamos a ponerlo ¿Vale? Porque al parecer Este Esta poti No la estábamos usando bien La he usado antes Y no me ha dado nada Y ahora Te cura la mitad Eh, eh Que me olvido Hay que pasar La noche Imagino que ese bicho Solo sale de noche Vamos por allá Eh Hacer que pase el tiempo Hasta la noche cera Eso es Eso es Y De equipamiento Es que vamos con la espada Recta más uno Solamente Es normal Podríamos usar un poquito De magia Contra el pájaro También Enchufarle algún Enchufarle alguna Bolita de fuego En la puta cara Es que Quedarle en el Puto cabezón Ese que tiene Macho Y Una cosa Que voy a ver Aumenta el ataque Psicotemporalmente Pero tío Que poco O sea Ha durado nada Voy a matar A los murciélagos A los Murcégalos Bueno Espérate Que igual me matan Me han pillado Los tres ahí Y han dicho Venga Bueno Y ahora vienen Las cabras Un mejor viernes Bueno Y ahora viene No te lo pierdas También Muy pesados Bueno La otra cabra Que puta Movida Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Espérate que viene La otra cabra Un segundo Por favor Ya Ya podemos pegarnos Let's go A ver cuánto Me da de daño Esto 91 Hostia Pega bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué miras? Pendejo Uy Gente Cuidadito El grido ese Mete De lo lindo Va a ser más fácil Si le pego en el cuerpo Va a ser más fácil si le pego en el cuerpo Me puedo meter debajo de él Es el truco siempre Contra bichos tan grandes Otra puta cabra me está pegando Ya está muerto Let's go Nada Estaba intentando pegarle la cabeza Y como podéis ver Es mucho mejor pegarle En el cuerpo O sea Te metes muy pronto en su defensa Solo tienes que esquivar este golpe Que es el único preocupante Eso le ha dado al caballo Si me ha dado a mí Ese si me ha dado a mí Cuidado Es que en la cabeza se me da mucho el daño Cuidado Tampoco hay que ser muy risky Aunque le peguemos mucho Es mejor irse de vez en cuando Aquí nos vamos Nos curamos tranquilamente Volvemos a por él Cuidado aquí Aquí cambia en la posición ¿Cuánto da esto? 2.800 Un poquito más que la caballería Espada ramificada Con plumas azules Bueno pues este es el otro boss Creo que hay más pájaros de estos Igual que hay más caballería ¿Vale? Creo que hay más De ambos Gente Son como bosses Mini bosses Vamos a decir Y está plagado el puto juego De ellos Lo que pasa es que en cada zona Habrá como uno Porque por ejemplo Yo encontré Ya tres Me encontré ya tres caballerías De esas Tres caballerías Nocturnas Y sin embargo El pájaro este Creo que este es el segundo Que encuentro Pero el primero Con el que nos enfrentamos Entonces bueno Tenerlo en cuenta Sin más Ay que me caigo Por coger esto Bueno pues esto es lo que os quería enseñar hoy Por cierto El vídeo de hoy Lo veréis Ha sido patrocinado ¿Vale? Por otro juego Que me querían patrocinar Les pedí De jugar al juego entero Pero querían una mención Así que he hecho una mención Simplemente Pero igual ese juego Lo probamos Más adelante Por mi cuenta Entonces lo veréis A mitad de vídeo Más o menos Una promo que voy a meter Del juego Babylon's Falls Pues ya hemos acabado Con lo de hoy Vamos a ver Que hemos reunido Tenemos ¿Cuántas almas tenemos? 4.000 Si uso todas estas Me va a dar Yo creo que no Pero bueno Son muy pocas Bueno no te creas 1.600 Lo que pasa es que no sé Cuánto me pide Arga a nivel Subes de nivel Ah pues sí Justito Vale gente F23 Cuando lleguemos a 30 Vamos a poder usarle Ese arma Nivel 28 Chicos F23 Nivel 28 Ya con Muertina Hemos matado un par de bosses hoy Tres de hecho Miniboses Espero que os mole Mañana os voy a traer más Sé que queréis dos vídeos diarios Voy a intentar grabaros Dos vídeos diarios A partir de ahora ¿Vale? Porque Es que al ser un mundo abierto Se avanza mucho más lento Porque hay más contenido El juego tiene 84 bosses Lo que es una puta locura Pero también es cierto Que yo quiero explorarlo todo Quiero encontrar todo Y quiero enseñar esto Por cierto Que no hemos hecho un repaso A todo lo que hemos pillado hoy Que se me olvida Vale tenemos Gente Eh Se me olvida tío Se me va la puta perola Eh Esto La raíz Mortuoria El clérigo bestia Lo busca y lo devora El clérigo bestia Una fuente que despierta A quienes viven En la muerte El clérigo bestia Que se encuentra en el santuario De la bestia Del lejano oriente Recoge y devora estas raíces ¿Vale? Ya lo sabemos En la noche del complot La runa de la muerte robada Permitió la primera muerte De un semidios Posteriormente La runa de la muerte Se extendió por las tierras intermedias A través de las raíces Subterráneas del gran árbol Emergiendo en forma De raíz mortuaria Ok Hemos conseguido también Estas cenizas de guerra La embestida reiterada Creo que era ¿No? O esta Determinación No sé cuál Bueno Ya lo veremos Esto hablaremos De más cosas ¿Vale? O sea Ya haremos Algo con esto Hemos conseguido La Uchigatana Y una daga También Que no la veo Y no sé por qué no la veo No lo entiendo Gente ¿Dónde está la puta daga? Si era una como esta ¿Dónde coño está la daga? No lo entiendo Cosa más rara ¿Verdad? Ah Que es un Que es un amuleto La daga carmesí Esta gente Vale Hemos conseguido esta Espada ramificada Con plumas azules Un talismán adornado Con plumas azules De antaño Usado en los antiguos Rituales funerarios Aumenta la defensa Cuando los puntos de salud Están a un nivel bajo Eso está bastante bien El corazón canta Cuando el portador Se aproxima a la muerte Y ello se aferra a la vida Con tenacidad Para dejar Una muerte digna Como ofrenda Y Los golpes críticos Restauran puntos de salud Uuuu Están muy buenas Una daga de asesino Deforme Con marchas carmesí Los golpes críticos Restauran puntos de salud Golpe crítico Ya sabéis Le metes por la espalda Le metes en un estado De estos que le dejas Atontado Y todo eso es crítico Así que nice Este amuleto Imita las hojas Resplandecientes Y siniestras Que utilizaron la noche De los puñales negros Esos puñales Que se hicieron probar Los semilloses La muerte por primera vez Hay muchas referencias A la muerte esta O sea A la muerte de los semilloses Y la primera noche Que fue la noche La que robaron Las runas de la muerte Que al parecer Fue una noche Bastante turbia Y mataron al primer semidios Y ahí empezaron A cazarlos a todos Y bueno Una puta movida El caso es que eso No se sabe todavía Quién fue Y lo averiguaremos Así que Gente Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta prontito Chao chao Darle un like Como siempre hombre Nunca os lo pido Pero hoy No sé por qué me ha salido Me ha salido la vena youtuber Hasta luego Chao chao